Y vamos a ver los niños, vamos a juntar en inglés de 1 hasta 3 y cuando llegamos 3, la hermana procede y corta. Ok, 1, 2, 3. Pues que esperamos que disfrvan del día a día de hoy. Aquí está el comedor, allá es la sala y allá es la habitación. aquí encontramos el comedor allá en la sala bueno, está en la casita por este lado se vayan saliendo se vayan saliendo se vayan saliendo se vayan saliendo bueno, nos encontramos en la casita de los dueños en este momento les vamos a dar a conocer cómo está formada cómo está estructurada esta casita por este lado encontramos la sala y el comedor que es el área de juego de los niños para que ellos de una u otra forma no pueden descargar nada también se encuentra el patio se encuentra el área de planchado el patio el patio todos estos son organizados con cualquier parte de hoy la coche es muy antes de la escuela que fue en duración con cuidado con cuidado también encontramos una habitación donde está estructurada el área más que todo es para las niñas está el área de maquillaje que fue en duración por carta de coordinación encontramos un espejo un tocador todo lo que es para que los niños guarden sus cosas osos en este lado que igual rizo lo de lo de la habana cinco viejas encontramos una cocha que fue elaborada en el área de ciencia de la educación artística y encontramos una ¿cómo le pareció Emiliano? cuéntanos ¿está lindo? ¿sí? ¿sí le gusta? señor a ver 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 y lo más importante de nuestra casita la cocina bueno esta parte nos hace falta algún tipo de cosa encontramos la estufa donde están planizadas como la pueden ver con una nevera la olla express losa y algunas estufitas pues si los niños las niñas no quieren jugar con esa estufa encontramos otras estufas también encontramos olletas mojaditas y cosillos para que los niños puedan jugar en el área de comedor de comedor muchas gracias a todos y cada una de las personas que nos aportaron en este mismo proyecto realmente es importante que nuestra primera infancia tenga un lugar de recreación de manera significativa y contribuya en su proceso de enseñanza aprendista muchas gracias gracias a los niños con una de las personas que nos acompañan en este hospital que nos acompañan en este hospital con una de las personas que nos acompañan en este hospital de la gente ¿Quiénes van a venir a estudiar el año en tren que aquí? Yo, yo, yo me lo he contado, yo he estudiado en transición. ¿Vas a estudiar en transición? ¿Vas a venir a estudiar aquí? ¿Ya no puede decir? ¡Mi amigo ya fue! ¡Una salida! ¡Muerte! ¡Buenos días! ¡Bienvenido! En este momento, para darle gracias a Dios, primero que todo, porque nos ha permitido cumplir con este sueño que nosotros tenemos como docentes para hacer de nuestros estudiantes un aprendizaje más significativo. Le damos gracias a Dios por aquellas personas que han, de muchas maneras, nos han colaborado para que este proyecto comunitario se haga realidad. A nuestra hermana doctora, a los estudiantes del programa, a nuestros coordinadores, docentes, directivos, don Genaro, el doctor, el doctor Diego Rodríguez, varias paisa, todos aquellos que nos han colaborado para que nosotros pudiésemos gestionar y conseguir los recursos para cumplir con este, con este proyecto. Muchísimas gracias y brindemos. De igual manera, les damos gracias al CDI por su acompañamiento, porque ellos serán nuestros estudiantes para el próximo año, serán nuestros usuarios. Gracias a los niños de esta escolar por su acompañamiento y a todas las personas que de diferentes maneras nos han estado acompañando en este proyecto. Muchísimas gracias y muy buen día.